Mi libro, Monstruos Escondidos, ya se encuentra disponible en Amazon. Recuerda que puedes conseguirlo en sus dos versiones. Mientras, te dejaré en la descripción del video los enlaces en donde puedes conseguirlos. Sé que te va a gustar y que será de mucha utilidad para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pamela Reyes, soy de Venezuela, tengo 33 años y el video de hoy es más como un espacio en donde quisiera hablarles acerca de la importancia de tener conciencia respecto a cuáles son esos comportamientos que nosotros no debemos tolerar de nadie, ni mucho menos nosotros tener contra otras personas. Pero ante todo me encantaría, bueno, primero disculparme por el ruido que hay en el fondo, pero bueno, esa es mi sobrina que está jugando con su amiguito y no sé por qué hoy es como que más difícil para ellos mantener silencio. Generalmente les equivocan a silencio, pero en fin, no voy a dejar de hacer el video para ustedes. Como les decía, es muy importante, digamos, tener educación respecto a este tema y les comento como profesora, en mi experiencia en el sistema educativo, el enfoque siempre ha sido en crear o formar personas que sean académicamente excelentes, pero no con habilidades sociales en cómo o de conocer cómo van a interactuar con otros y sobre todo formar relaciones completamente sanas. Y lamentablemente he podido escuchar de muchos de mis colegas que todo lo respecto, o que tenga relación con respecto a los valores, los comportamientos, especialmente cuando son estudiantes que son niños, la responsabilidad se la dejan únicamente a la familia. Y realmente yo no estoy de acuerdo con esto porque, obviamente hay familias que son disfuncionales precisamente porque no tienen la educación respecto al tema y están arrastrando ciertos comportamientos que vienen pues desde muchos años atrás y por esto siguen ciertos patrones porque es lo único que conocen, es la única forma que conocen de querer. Y a través de esto he podido observar que ha habido mucha negligencia con uno de mis estudiantes que, bueno, o sea, a causa de padres irresponsables, pues, viven la consecuencia de no tener el que comer. Esto le afecta mucho en su rendimiento escolar, en muchos problemas personales y, lógicamente, el carecer de este tipo de educación o de conciencia respecto a si lo que me está pasando es normal o no, pues, hace que se cree esa narrativa interna y las personas más adelante o en su futuro empiecen a construir relaciones completamente dañadas. Por esta razón, bueno, quería aprovechar para decirles que es el motivo, ¿no?, que Monstruos Escondidos existe hoy en día porque es básicamente una manera de mostrarte por medio de imágenes, ¿no?, de ejemplos, ¿cómo puedes tú observar la manipulación? El abuso no siempre se presenta por medio de golpes, por medio de gritos. Hay otras maneras de ser manipulador, hay otras maneras de hacer daños a las personas. Y el poder tener la educación al respecto te da un arma muy poderosa, que es el poder identificarlo y, sobre todo, tomar la decisión de alejarte de aquella persona que tenga malas intenciones contigo. Pero siempre y cuando, por supuesto, busques esa información que te ofrezca esas herramientas como para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Pero precisamente, pues, como les hablaba del libro, le llamé manual de supervivencia precisamente porque al reconocer las tácticas de manipulación, ya sabes, pues, que eres menos propenso a caer en las trampas de personas que son bastante malintencionadas, porque sí las hay. Y por eso me complace mucho siempre hacer la invitación de que lo adquieran y de verdad que lo lean, porque allí sí, como les digo, pueden ir adquiriendo ese conocimiento que sé que muchos ya lo tienen porque me encanta vivir en una época en donde la información está accesible, es muy fácil de tener. Y qué mejor manera de simplemente recopilar esa información y tenerla en un solo documento, ¿no? En este caso de los monstruos escondidos. Así que, bueno, realmente esa era como que la idea, ¿no? Hoy quise como que tomarme el tiempo para aconsejarles eso, ¿no? De crear conciencia en conocer respecto a este tipo de temas, en cómo entrar las relaciones con otras personas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo en el pasado, este, como creo que la mayoría, ¿no? Venimos de familias que a veces han tenido situaciones bastante disfuncionales. En mi caso, sí lo he podido vivir. Y había cosas que yo veía que eran normales porque es con lo que yo crecí. Pero bueno, el momento, siempre llega un momento en tu vida en que te encuentras en situaciones en las que, por casualidad, entonces a veces te vas a encontrar con esa información que finalmente te abre los ojos y te hace darte cuenta que todo lo que estabas viviendo tal vez no era parte de tu imaginación, que sí estaba pasando, bueno, estabas loco. Y te da esa fuerza, ¿no? Para tomar una decisión y salir de esa situación que te estaba dañando o esa persona que te estaba dañando, como para ser un poco más específico. Por eso, les recomiendo altamente que adquieran monstruos escondidos porque te va a ayudar muchísimo, ¿no? En este proceso de sanación. Y sobre todo, identificar a esas personas que siempre tienen malas intenciones y no volver a ser un blanco de abuso y manipulación. Así que, bueno, si el video te gustó y si fue útil para ti, me encantaría que te suscribas a mi canal. Y como siempre, todo esto lo hago con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, nada, nos vemos entonces hasta la próxima. Chao, chao.